Ya, estos son los materiales para la función lumbar, la aguja tipo de anóplisis para medir la presión de apertura, jeringa para la silocaína y los jacitos para la tomada. Entonces vamos a limpiar la zona de la función. La técnica no debe, esto va para ustedes también, la técnica no debe cambiar, si ustedes saben la técnica no van a fallar, es cresta ilíaca, ese es tu punto de corte, una perpendicular a la cresta ilíaca y ubica obviamente la columna y ubican el primer espacio, se ven ahí, se tocan ahí. El espacio es una apófisis espinosa y otra apófisis espinosa. Y ahí es donde deben entrar con la aguja. Por eso, yo siempre pongo acá una gasa para no contaminarlo, para volverme a ubicar en algún momento porque no somos infalibles todos. Otra clave es tener la espalda recta y está así, doblada, después del día. Lo ideal también es las piernas en el pecho, pero obviamente la paciente no va a colaborar por su encefalopatía. Y la cabeza también, hacia abajo, hacia el pecho también ayuda. Entonces ubico, entonces ahí es que yo voy a entrar primero con la anestesia. No sé, no sé, no sé. En el centro, la zona periférica. Esta aguja no llega ni corta. Lo único que el filtro es tejidos rotocutáneos, piel y el tejido perivertebral. Deberíamos dejar unos minutos para que haga efecto a la anestesia. Esta es la aguja ahí. El bisel debe estar para arriba y entre recién perpendicular y un poco inclinado hacia arriba, o hacia la cabeza. Si es que entro y choco hueso, puede pasar, salgo un poco y me desvío hacia arriba o hacia abajo y vuelvo a entrar. Hasta que sienta que eres. Ahí recién saco y debe salir limpio, de otra forma. A veces también puede ser que salga sangre porque por mala suerte sería el vaso. Y ahí sí tienen que quitar todo, volver a hacer limpio en la aguja ahí. Y tomar todo de nuevo porque ya va a salir contaminado. El litio que saque es muy importante, tiene que ser completamente claro. O sea, sin traumatismo. Lo otro que tenemos que hacer es usar esto para medir la presión de apertura. Siempre. Y no se puede hacer ni en la aguja. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ahí va. Hueso, me tocó hueso, lo que sale, me queda un poco más, hueso. Hueso, hueso, me voy a salir. A veces pueden tener escondiosis o inclusive aplastamiento vertebral, por osteoporosa. Hueso, me tocó hueso, me tocó hueso. Gracias. 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 Lo que hacemos es. Cicar. Y comprimir. Y con eso. Y con eso. Y con eso.